Música 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 Él está drogado. ¿Quiere ayuda? ¿Quiere ayuda o no? Se ha que tratar bien a la señora. Se calma entonces. Rescata a la gente. ¿Ese señor le quería pegar a la señora? ¿Se comporta bien con la gente? Bien hecho, parce. El señor de azul en el video que no tiene cachucha es el malo. Y el de la cachucha amarilla, que es como costeño venezolano, fue el bueno. O sea, es un héroe porque el de la cachucha amarilla, que es más morinito, le pegó al otro porque el otro está como con sus cuños así sobre sus manos agrediendo a un hombre atrás. Yo me equivoco nervioso y digo, señora, pero vino un hombre. ¿Cuál es el estrés? Qué pena con el señor. Entonces, el de la cachucha, un héroe, porque estaba al lado y defendió entonces al señor que casi fue agredido por el niñero, podemos decir, el malandro de azul. Entonces, se le acercó el costeño venezolano y dijo, oye, tienes que respetar. Y el otro, muy alzado, quiso pelear y entonces ahí donde hubo los golpes y yo alcancé a grabar y yo diciendo, denle duro, denle duro. Bueno, porque me dio rabia que el otro molestara al señor, pero es un héroe nacional el que lo ayudó porque, pues yo no ayudé tanto porque estaba un poco lejos y no estaba seguro que el niñero era tan niñero. Mientras que, felizmente, lo ayudó el señor que estaba al lado. Entonces, todo terminó bien, aunque el venezolano costeño tuvo un gran chichón acá, pero hizo la justicia. Y yo, por lo menos, pedí, le dije si podía ayudar. Yo le quería dar una mano, pero, felizmente, igual, él solo lo pudo hacer. Que la justicia triunfe, que viva Colombia, que viva Venezuela, si es venezolano, igual que viva América Latina. Y hay que protegerse y no pelear en la cuarentena, pero se necesita esa pelea.